El intendente, el señor Bruno Bonzón, es mi intendente, el intendente de mi pueblo, elegido por el pueblo mismo. Lo respeto muchísimo, manifiesto y declaro mi respeto ante él, pero no sé por qué me sorprenden estas reacciones, estas actitudes para con la gente que está necesitando de verdad, en particular mi hijo y en general. Bueno, veo que también hay mucha gente sufriendo por esto y que es triste, la verdad, cuando no hay en casa que compartir y hay que pedir prestado y esperar que la familia te sostenga y hasta cuándo la familia lo va a sostener. Son 2.500 pesos, 5.000 pesos, ¿qué se puede hacer? La verdad, ¿para qué nos alcanza? No nos alcanza si en un día a veces gastamos ese importe, la mitad tal vez para cocinar. Y más cuando la familia es numerosa. Sí, me atrevo a expresar esto porque me duele, me duele mucho también la gente de mi pueblo que esté pasando por eso. ¿Ustedes ya hicieron alguna presentación ya al intendente por escrito? Sí, mediante un asesoramiento legal se hizo una última presentación de parte de mi hijo, con todas las pautas y detalles de todo lo que se ha venido haciendo, de todo lo que se ha respondido, de todo lo que no se pudo obtener y bueno, ahí quedamos esperando una respuesta. Hasta el momento no la tenemos y obviamente, lamentablemente, vamos a tener que recurrir a la justicia. Es lo que corresponde y pediremos amparo ante esta situación para mi hijo. Y bueno, como madre me corresponde estar al frente, mi hijo hace su parte y yo hago por este lado mi parte porque si como familia no luchamos ante lo que nos corresponde, creo que estamos perdidos. Y como sociedad, como pueblo, no luchamos ante lo que nos corresponde, creo que estamos perdidos. Y entonces no hemos aprendido ni entendido nada de lo que verdaderamente significa este camino hacia la construcción de una buena y una nueva sociedad. ¿Hay una especie de ninguna también hacia el pedido que vienen haciendo ustedes? Sí, así lo siento. Lamentablemente me duele mucho, pero como que no significamos, siento, que no significamos demasiado o que, o sea, no sé qué se está esperando de parte nuestra. Nosotros estamos tranquilos y con respeto dirigiéndonos ante, bueno, ante ellos. Y creo que eso está justificado. Siempre con todo respeto me he dirigido hacia ellos mediante los documentos también, con respeto mediante la gente que nos ayudó también. Y siento como que, como que no sé, somos gente del pueblo. El padre de mis hijos nació, creció, vivió allí, luchó por muchas cosas allí. Fue presidente del club deportivo, fue una persona muy alegre y contante, que siempre dio alegría a los demás, más allá de muchas cosas, pero siempre fue una buena persona, fue un buen ciudadano. Él, mi exesposo, el padre de mis hijos, Néstor Antonino Salado. Entonces, yo creo que se tendría que contemplar la situación de mi hijo con, no digo con preferencia, no digo con especialidad. Estoy pidiendo que se contemple realmente con justicia. Y también pido por los demás, por lo que ahora están pasando ante esta situación en plena pandemia, no se merece nadie, absolutamente nadie pasar por esto.